Ella faneaba a una persona, de hecho en uno de sus conciertos se subió a abrazarlo, no lo besó porque respetaba Y esa persona es Manuel Mijares Manuel Mijares está en este programa, de hecho está a dos camerinos Hoy es el primer día que grabaremos este programa, va a ser nuestro primer capítulo Estoy bastante nervioso, muy emocionado, vamos a ver qué tal Ah, miren qué camerino tan fino Oh la la Que si sus conchas y que si su mezcalito, bien, me gusta Mezcal con arándanos y chiles, buena combinación Ya tenemos listos por aquí los ovnis, todos los ovnis que usaremos en el programa Tuve que empezar a ser alguien elegante y comprar trajes, porque iba a necesitar trajes en este show Y miren, este es el del bodorrio Nunca he vuelto a utilizar este traje después de la boda, el día de hoy tal vez sea el elegido Inclusive nos trajimos los zapatos de la boda, o sea para ir 100% boda También los del conejo malo, la silueta favorita del tío, unos más básicos blanco y negro Y otros también básicos blanco y negro, porque tenemos que andar fino, flow elegante, flow algo así, blanco, liso, plain Estoy nervioso, suaves Miren por aquí el nombre del Bertungas en la puerta, vamos a dar un rápido recorrido para que vean que otras personas estarán en el show Y Tati Cantoral, a.k.a. ¿Qué haces besándote con la aliciada? Tenemos por aquí a Papi Chulo Mijaritos A la voz de México, Lucerito Y a la conductora de este programa, Consuelo Rubán Wow Uh la la, este es el elevador por el que voy a salir Que de repente me presenten y salga Como si fuera un concierto del mismísimo BTS Eh, tenemos una fan de BTS empedernida A ver si eres tan fan de BTS, dime los nombres de los 6 cantantes Son 7 7 cantantes Mira, B, Suga Yes B, Suga RM, Jin, Jimin, J-Hope Y no sé quién es fan, Jungkook Wow, vas a ser fan, eh Siempre es más fácil seguir a un solista que a un grupo, porque miren ¿Cuál es el nombre de Justin Bieber? Justin Bieber No tienes que aprender 7, ¿cómo vale? Y vean, tenemos todas estas pantallas Ay, güey, ya se va mi elevador Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Listo, ay, cabrón Con cuidado Venga Miren la separación que hay para todas las personas del público Les pusieron aquí una miquita para que no tengan contacto con los demás Que haya una sana distancia Y vean qué belleza de escenario Esto vaya que se ve chulo Vamos justamente a la mitad del programa Y esto se está poniendo bueno Les cuento rápidamente Para muchas de ustedes seguramente les late el corazón Como burro sin mecate Cuando alguien habla de BTS Aquí tenemos una clara prueba Ella le encanta a BTS Ya la pusimos a prueba Se saben los nombres de los cantantes Se saben las canciones Déjenme les cuento algo Cuando mi madre aún no me tenía Y era una puberta Esa es mi madre, la que tenemos por ahí Ella obviamente no faneaba a BTS Porque los BTS todavía vivían en los testículos de sus padres Ella faneaba a una persona De hecho en uno de sus conciertos Se subió a abrazarlo No lo besó porque respetaba Pero se subió a abrazarlo Y esa persona es Manuel Mijares Sí Manuel Mijares está en este programa De hecho está a dos camerinos Y ahora llevaremos a esta puberta Ahora no puberta A tomarse una fotografía con él Pues mira Creo que es por lo único que vino a ir No vino a apoyar a su hijo Nunca había venido a ninguno de mis programas Mi mamá Pero mágicamente dijo Ah, está Mijares No, sí tengo disponible ese día No tengo trabajo ¿Quieres ir? Nada, sí siempre ha estado Mi mamá siempre ha estado En cada paso Desde que le invitaba a mis partidos de fútbol Y veía cómo me goleaban Ahí ha estado Vamos, vamos De que te tome una foto ¿Puedo acompañarlos? ¿Puedo pasar a conocer el camerino? Claro ¿Podemos hacer un tour por el camerino? No, no me sigas No, no me sigas ¿Te puedo tomar una foto con mi mamá? Sí, claro Es tu fan, oye Así sí Mira, te voy a decir qué tan fan Una vez se metió a uno de tus conciertos a abrazarte Cuando eran muy jóvenes En Puebla ¿Puebla? Sí Oye, muchas gracias Gracias Vientos Solo vino para conocerte Le valía más el micrograma Exactamente ¿Podemos hacer un tour por tu camerino? ¿Me puedes decir qué tienes por aquí? Sobre todo si estás de una imagen Parece tu hermano Gracias, corazón A ver, ¿quién te está maquillando? Por aquí ¡Ey, hola! Seguimos en el maquillaje Un placer, mira El rey del TikTok El rey del TikTok Del TikTok Y de los cambios de imagen Mira nada más Buen TikTok Creo que acaba de subir Sin una gota de maquillaje Estamos preparando uno más Viene uno más Viene uno más, eh Bien ¿Puedo ver un poco tus vestuarios? Ay, claro que sí ¡Guau! Mírenme esto Yo con playeritas ¿Y tú? ¡Guau! Con toda la carne al asador Dejamos a la lisiada En su departamento De hojalatería y pintura Dejándola al tiro Mi camerino está más grande ¡Ah! No, no es cierto Cambio, cambio, cambio Hablemos de lo nerviosa Que estaba mi señora madre Estaba nerviosa, eh Un poco así Bien Bien, mira Si algo ha servido Que tu hijo hiciera videos Fue para que conocieras Estas son hijas ¡Guau! Bien, lo logramos Lo logramos Mira, te estoy ayudando A cumplir tus sueños Sí Y miren todo el maquillaje Que pedí especialmente para mí Porque de repente Necesito diferentes Esto no sé ni qué es ¿Esto qué es? ¿Esto son labiales? Exacto, gloss Estos Rubor, blush Brochas No es para mí Esto es para todos, eh Conmigo, ¿cuántos productos se utilizan? Muy pocos Usamos este Para minimizar los poros Sí Corrector Sí Un poquito de base Para unificar Y ya Esto y todo Bien, 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 bien Perfecto Un poquito Porque en la televisión Brillas mucho Y porque también Tengo mucho acné De eso casi no se habla Pero ustedes lo han visto En otros videos Sí tengo muchos granitos Es por la edad Es que creo que estoy pasando Una transición Que se llama pubertad Que te da mucho Muchos problemas de acné Algún día lo resolveré Se estaba nicando La señora Le dio calor Guau Miren nada más Eso que trae por ahí No, no es un Tetris Es una cámara Que está en un riel Y está controlando Justo por allá Aquí le da A la derecha Y a la izquierda Y aquí controla la cámara Aquí controlan el enfoque Por eso este es en blanco y negro Y este es a color Porque lo que está enfocado Se ve como mucho más resaltadito Y miren exactamente Este es el riel Con este camarón loco Que tenemos por aquí Que estaba controlando Mi hermano justo allá Vean que enorme camarón Que puede pasar por todo esto Sin necesidad de estarse tambaleando Como el video del tío Tungas Ahora tenemos esa que se mueve Otra por aquí Y esta cámara está bastante peculiar Porque no solo es cámara También es un teleprompter Aquí tiene una pantallita Que va poniendo unas letras Que se reflejan en ese espejo Entonces tú como conductor Puedes estar viendo a la cámara Pero estás leyendo Lo que te está poniendo Este reflejo de por aquí Y mi hermano la controla Justo de por acá Tenemos otra Exactamente igual Con el teleprompter Que se refleja ahí También tenemos el texto Justo por aquí La cuarta cámara por acá Una cámara que está volando Justo ahí escondida Y en esta pantallita Vemos todo lo que estamos grabando Y justo detrás de Ale Que está tomando el agua Más deliciosa del planeta Está la quinta cámara Esta se encarga de ver Este pasillo que tenemos por aquí Los bailes que se van a llevar A cabo en este pasillo Y todas esas cámaras Que acabamos de ver Corren con muchos cables Hasta este cuarto Que está por aquí En el que mis hermanos Que se está poniendo guapísimo Lo cachamos Se están poniendo guapísimos Para controlar todas Y cada una de las cámaras Que tenemos ¿Cuántas cámaras son aproximadamente? 17 17 cámaras Pero 17 cámaras en total Ah claro Porque cada juez Tiene una cámara ¿Y quién las controla? ¿Quién las va moviendo? El director de cámaras Va haciendo el programa Va dándole el timing al programa Y yo como operador Yo voy seleccionando Cuál es la cámara que va al aire ¡Guau! O sea aquí Están las 16 cámaras O sea cada botón es una cámara Cada botón es una cámara El director de cámaras En este momento Él dice Va la cámara 2 La cámara 3 Vamos con el juez 15 La 16 Y eso es lo que se va haciendo La generación del programa Yo como operador Yo hago la instrucción que él me da Yo voy seleccionando Un juez Otro juez Otro juez O el pool O la interacción Que vaya a hacer juez Con el conductor ¡Guau! Tienes que andar truchas Y son horas y horas de grabación O sea vamos a estar grabando Este programa como 8 horas Y tienes que andar Palo, palo, palo 8 horas con corte a comer Gracias hermano Ahora nos vemos Aquí está el director de cámaras ¿Qué pasó? Miren en actitud YouTube ¿Cómo no? ¿Cómo está? ¿Cómo está director? ¿Bien? ¿Y usted? ¿Qué tal? ¿Una escuela? En la televisión mexicana ¿Qué tal? ¿Qué es eso? ¿Eres una escuela? Soy un pupitre ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, eres la institución completa Una institución Incluyendo maestros Alumnos Institución del seguro social El liste No chinges ¿No eres el liste? Soy el este Él es el director de cámaras Quien se encargará De decirle a todos los técnicos Tú llevas por acá Tú llevas por allá Ahora muévete por acá Mientras Ahora vamos a ver un poco De tu trabajo El cerebro El lugar Aquí manejamos el audio La iluminación ¿Dónde se maneja el audio? Atrás Atrás es la cabina de audio Ahí están los señores Que reproducen la música Es el señor que opera La sala en lo general Independientemente que afuera Hay una consola de sala Que maneja el audio ¿Qué es donde está el productor? No Hay otra Hay otra Está difícil esto Mucho trabajo Hay mucha gente Colaborando Pero bueno El resultado es el que importa Pero la forma de amplificar Tu sonido Aquí en la sala Es diferente A la forma como grabamos Para la televisión Claro Porque yo hablo Y se escucha en todo el foro Pero no se está escuchando Como doble audio En la tele Exactamente Esa es la idea Entonces los que controlan El audio de la sala Están ahí Por eso soy escuela Porque hay que Pero tienes que dar clases De todo Audio, imagen Doble sala Esas son las clases Hay una parte muy interesante Que luego si puedes ir a visitar Que es el área de control de video Pero cada cámara Tiene una cosa Que se llama CCU Control Camera Unit Y con cada uno de esos Controla la colorimetría Y niveles de blancos Negros, blancos Sombreros Y todo Como lo que se tiene que hacer antes Vas a ver un panel así Con controles Y ellos están moviéndole Para que siempre sea El mismo color Las cámaras tienen que ser igualitas Todas Si se tiene que ver exactamente igual La playera en una que en otra Exactamente Y si alguien quiere dedicarse A lo mismo que tú ¿Qué tiene que estudiar? Hay muchos que estudian comunicación Porque si no tienes vocación No, yo creo que este trabajo Es estar aquí Ya Venirse aquí Así como tú Como yo Que estamos aquí Y bueno Te pegas Y lo que sí es que es una carrera Muy difícil En el sentido que hay que aguantar Vas aprendiendo poco a poco Aprendes poco a poco Pierdes a la familia Pierdes todo Porque este trabajo Es muy celoso No te puedes enfermar Yo he trabajado enfermo Me he salido del hospital Recién operado Porque así es Así tiene que ser Y ya te voy a dejar Porque me están regañando Luego seguimos platicando Vamos, vamos, vamos Ya están diciendo Me escuchas, me escuchas Perdón por quitarles Un poco de su tiempo Gracias Estamos bien Lo están regañando Por mi culpa Perdón Y esto es lo que yo llamo El famoso ingenio mexicano ¿Eh? Que dobo Pelotas de tenis En el tripié Ese consejo me sirve Miren Esta es la sala De los productores Y están poniendo los celulares Donde va a ser la votación En unas bolsas Que están completamente cubiertas Este es el celular Que se va a usar Para las votaciones Que también es el funcionador Del programa Y por aquí Tenemos el control De absolutamente todo Aquí estamos viendo El texto que aparece En los telepronters De aquí se ven Todas las cámaras De aquí no se pueden controlar Tal cual Pero pueden darle indicaciones Al director de cámaras Para que cambie rápidamente Y por aquí está Marcello Miren nada más Que contento anda Marcello Y es el famosísimo Caldo La persona que se encarga De que mi texto Este al puro tiro Miren que bonita La playera de Aldo Huele Chulo ¿Eh? Caldo dirías que vamos a ser El mejor equipo El día de hoy El mejor Me gusta Me gusta exactitud Caldo A ver tu anillo A ver Che Chéquense Así es como se ve El foro Tres días después De que grabamos la final Esto era un mundo increíble Y en tres días Ya están montando Otra cosa Completamente diferente Que tal vez no puedo enseñar Tal vez me voy a meter En problemas legales Pero para que vean La velocidad Con la que se trabaja En el equipo De verdad es una locura Si ustedes quieren ver El retador Va a estrenarse este domingo A las ocho y media De la noche En el que conocemos Como el canal 2 El canal de las estrellas El canal principal de Televisa Ahí es que nos vemos Si están viendo el programa Cóbanle muchas fotos Y mándenmelas En redes sociales Les mando Un besote suaves Nos vemos Hasta la próxima Pura 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 vida Hasta que Efectivamente Lleguen esta posición Salud Listo Listo Wow